La educación artística y cultural se enseña a los estudiantes a valorar, a respetar, a cultivar, a construir desde su propio espíritu. Desde ahí empieza a expresar su cuerpo, a cultivar su expresión corporal, al desarrollar su pensamiento artístico desde que siente en el alma, desde que siente en su propio corazón. Gracias a mi abuelo y gracias a mi abuela, porque ellos fueron los que me hizo caer en cuenta el sonido, el sonido de los golpes sobre la madera, el sonido del agua. Y desde ahí empecé a descubrir que eso es el arte. Va un aprendizaje para todos. Que los niños sordos tienen derecho a ser felices con el arte, a construir el arte, poder apoyar a los niños sordos. Antes de iniciar la clase, que por lo menos unos 5 minutos de actividad artística lúdica. Eso ayuda a que los niños se integren y vayan desarrollando su actividad artística. Sea música, sea danza, sea teatro, canciones, cualquier actividad. Colombia potencia de la vida.